Desde el interior hasta el mar, sacerdotes, laicos, diáconos, colegios, vano y religioso, religiosas, jóvenes. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Qué importante que lo que tantas veces hemos cantado lo podamos vivir. Y vivir esa verdad va a significar que podamos rezar juntos y que podamos trabajar juntos por extender en medio nuestro el reino de Dios. Sentirnos responsables de nuestra iglesia. Sentirnos parte de este pueblo del Señor que camina juntos y que desea caminar en una mayor fidelidad al Señor, en una mayor fidelidad y servicio a los hermanos. Por eso, qué bueno que el Santo Padre, el Papa Francisco, nos invite a nosotros, a la iglesia que camina aquí en América Latina y en el Caribe, a poder participar de una gran asamblea eclesial. Es decir, el Papa nos quiere pedir o nos regala un momento en el que todos podamos participar, en el que todos podamos decir cómo sentimos la iglesia, cómo queremos a la iglesia, cómo soñamos la iglesia en este querer ser más fiel a Jesucristo y al tiempo que nos toca vivir. Por eso, como obispo, les invito a todos, hermanos y hermanas, en nuestras distintas formas de ser iglesia, en cada una de nuestras comunidades, que podamos participar. Les llegará a ustedes material, se les irá motivando a la participación, a que ustedes se puedan encontrar, puedan conversar, puedan discernir y aportar lo que son sus... lo que ustedes van sintiendo, lo que ustedes van soñando, lo que ustedes van de alguna manera descubriendo que el Espíritu les inspira para contribuir así al bien de nuestra iglesia y a que ella pueda responder al querer de Dios. Hemos vivido Pentecostés, el Señor nos ha regalado su Espíritu Santo, pues bien, ese Espíritu Santo es para que podamos salir entonces y llevar el mensaje del Señor y esto hacerlo como iglesia, hacerlo como pueblo de Dios. Por lo tanto, les invito a participar de esta asamblea. Tenemos poco tiempo, por eso aprovechemos el tiempo que tenemos para realizar nuestros aportes y que así entonces, como pueblo, como pueblo de Dios, como familia del Señor, queramos seguir caminando en esta fidelidad a Jesucristo, a su Evangelio y a los hermanos y hermanas que tanto esperan de este mensaje de salvación. ¡Todos somos mis hijos, mis seres de salvación! ¡Una fiesta de nueva alianza!